a ver qué hay para comer no no puede ser no hay nada tranquilos que no es el fin del mundo no se terminaron mis recetas simplemente me contaron que hay unas hamburguesas gigante que están buenísimas obviamente que quiero ir a probarlas y voy a estar del otro lado para comentarles bien de qué se trata vinimos en subte y ahí está el local mirad esta promoción cuarto xl hamburguesa gigante más papas 3.500 a tener que buscarte el más cercano a tu casa 3 un combo así mirada ve y con más share con papas y éste viene con bebidas 5.700 después tenés 5.000 también el tiempo de espera es como máximo 7 minutos pero yo creo que menos tiempo va a salir también bueno ahí pedimos el mundo se le está haciendo agua la boca ya yo me parece que voy por todo por la de ver con alguien se anima la triple y ahí llegó mi pedido espectacular yo me pedí una doble de bacon y acá el gordo se pide una doble cuarto pero primero que son el detalle de estas papitas definitivamente cuando mi heladera esté vacía voy a venir acá vayamos a lo importante mirada envuelto en papel aluminio es un lujo ah no no mirale qué es esto mirá mucho cheddar como me gusta vivir y bacon son gigantes mirá todo a mi mano extremas hamburguesas premium hacen honor a su nombre vamos a probarlo mirá lo que es esta carne mirá lo que es la cantidad de cheddar que tiene mirá panceta cebollita esto no sé si me lo voy a terminar y una pepsi black para culminar tienen pedido ya así que la próxima ya sé obvio que me llevo más para casa